Todos los domingos de una a trece de la tarde, Radio Rumbos seiscientos setenta AM les invita a evojar Tiempo de Boleros Con Darío Montilla y Santiago González Un espacio para compartir toda la música que identifica a Latinoamérica en el mundo Tiempo de Boleros Por Radio Rumbos Seiscientos setenta AM Siete décadas Y grande Este domingo, Tiempo de Boleros tiene una gran invitada Se trata de Dolores Virginia Rivera García Mejor conocida como Virginia López Nació un veintinueve de noviembre de mil novecientos veintiocho en Manhattan, Nueva York, entre las calles treinta y cuatro y duet size en los Estados Unidos Es hija del toalteño Jacobo Rivera Maestro de maestro de instrucción pública y la belgateña Silvia García Cuando niña, sus padres regresaron a Puerto Rico Estableciéndose en la calle Luna del viejo San Juan En este sector capitalino transcurrió su infancia Habiendo cursado sus grados académicos elementales en el colegio de Parmius Sin embargo, sin embargo, al llegar a la adolescencia, debió retornar con su familia al barrio latino de la Gran Cuba Virginia López Virginia López figura en la historia de la música popular latinoamericana como una de las cantantes puertorriqueñas más exitosas en términos internacionales durante la segunda mitad del siglo XX Su infancia transcurrió en el seno de una familia puertorriqueña respetuosa de sus profundas tradiciones Impuestas por lo que significaba el respeto y la buena educación dentro de sus componentes Quienes ejercieron tal legado con una verticalidad religiosa Anteponiendo el buen sentido común y la importancia de la familia ante cualquier otra situación Que pudiera perturbar lo que para ellos representaba su creación Virginia López se casó en tres oportunidades De 1947 a 1974 estuvo casada con el mayagüezano Carlos Juan López Mejor conocido como Charly Compositor, promotor de artistas, comediante y animador habitual de las funciones en teatro De esta unión nacen tres hijos Carlos Manuel, Curtis y Cindy Carlos Juan fue un personaje determinante en el impulso que corraría su carrera Su segundo matrimonio fue con el empresario argentino dedicado al negocio de los restaurantes en Los Ángeles Pero fue de corta duración Y su último matrimonio lo realizó con el cantante boricua Polito Galíndez Quien formó parte de los afrocubanos de Bausa y Machito y grabó con la sonora matancera Virginia López enviudó en 1984 Poco tiempo después de su primer matrimonio Recibió la oportunidad de grabar por primera vez Se trató de un sencillo de 78 revoluciones por minuto Con los boleros justicia y un amor imposible Formando dueto con Lorenzo Santiago Alvarado Santos Mejor conocido como Chango Alvarado Natural de Ponce, Puerto Rico e integrante y compositor del famoso trío San Juan Autor de ambas piezas Este disco no recibió exposición alguna Fue editado por el sello Alberto Record Propiedad del no menos ilustre compositor cuantorriqueño Alberto Tite Amadeo Muy curiosamente, por alguna razón inexplicable A este se le antojó identificar a ambos intérpretes como el dúo Virginia y Rodríguez A principio de la década de 1950 Su esposo Charlie López comenzó a insistirle al empresario discográfico Sidney Siegel Propietario del sello Siku y para quien él trabajaba Que le brindara a Virginia la oportunidad de grabar Aquel judío neoyorquino Respetado como uno de los grandes misionarios en la historia de la industria discográfica latinoamericana Se resistía a incorporarla a su catálogo de artistas Sencillamente porque no tenía fe en su talento Su voz le parecía demasiado dulce y añoneada Y por ende, nada comercial Pero ante la tenaz insistencia de Charlie Solo con la idea de complacernos y sacárselo de encima Un buen día le dijo Está bien chico, tráela, la grabaré Pero las cosas todavía no serían fáciles Para acompañarla en el repertorio seleccionado Se le encomendó al guitarrista y cantante Pablo Carvalho Que formara un trío Este que ejecutaría el segundo requinto Lo completó con Miguel Ángel Amadeo, segunda voz y guitarra Y Jesús Junior González, primer requinto Las primeras sesiones de grabación se realizaron a partir del 8 de abril de 1955 Hace 66 años Sin embargo, como para el señor Seeger Ella no era prioridad Siempre otros artistas del circo récord Tenían preferencia a la hora de ocupar el estudio Por consecuencia, la producción del ansiado álbum comenzó a atrasarse Charlie lo convenció entonces de que les permitiera venir a San Juan Para terminar el disco allí Y si ya no puedo verte Para estas sesiones se reclutó al juvenil Henry Vázquez Como primer requinto Pues González tenía compromisos en Nueva York Con el trío de Rey Arroyo Mientras que Amadeo fue reemplazado por Pedro Juan Sabá En la segunda voz y guitarra acompañada La última sesión se realizó el 19 de julio de 1956 Un año y tres meses después de haber iniciado la primera Es importante recalcar el dato de que tal producción hubiera podido realizarse en menos de una semana Por Seeger negarse a pagar varias horas más al estudio de grabación El LP solo alcanzó a incluir 10 canciones Cuando durante aquella época era estándar la inclusión de dos años De todas maneras la espera y el tesón rindieron sus frutos La radio en pleno no demoró en convertir en éxito cada uno de los boleros incluidos Y los empresarios de teatros y centros nocturnos a reclamar a Virginia López Sus acompañantes Carvallo, Amadeo y Vázquez se formalizaron como su trío oficial Poco tiempo después, ya entrada 1957 El célebre empresario taurino y de espectáculos mexicano César Chato Guevara Propietario del Teatro Folies La llevó a su país para presentarla en aquella importante sala Su éxito fue sensacional Pronto, el no menos venerado Mariano Rivera Condo Máximo ejecutivo de la RCA Víctor en México La incorporó al elenco artístico de esta multinacional Propiciándole así la que sería una brillantísima carrera Proyectada desde la Plaza Azteca Desde México se proyectó hacia el mundo Proyectada en México Popularizó canciones como Osito de Felpa, Por Equivocación y Te Odio y Te Quiero Virginia López grabó con mariachi, con orquesta, con conjuntos Así como con su inseparable trío imperio En 1958 La carrera de esta gran cancionera continuaba en ascenso Realizando giras internacionales Que incluso la llevarían dos veces a Japón Apareciendo en el cine y recibiendo distinciones En cada país que visitaba En México, Virginia López fue bautizada como la voz de la ternura Por los dulces matices de sus interpretaciones Y la exquisita dulzura que le imprimía a sus rítmicos boleros En la década del 60 Virginia López atravesó un periodo de silencio En medio de todo el apogeo del movimiento de la nueva ola en América La cantante se distanció por un tiempo De los medios de comunicación Pero el 31 de julio de 1972 A los 15 años después de su primera rima A la capital azteca Virginia López tuvo un reencuentro con su público mexicano Que me diste tu amor Virginia ha sido reconocida con innumerables galardones Premio discómetro Instituido por la Asociación Mexicana de Productores de Fonogramas Y otorgado durante su presentación en el afamado Cabaret El Pato El 5 de junio de 1972 Perpetuada en el pasillo de la fama del núcleo Radio Mil Plasmando sus huellas en el cemento fresco de la cera de los insurgentes En 1972 Disco de oro por cada uno de los álbumes que le editó la RCA Víctor Entre otros En 1988 regresó definitivamente a Puerto Rico Estableciendo su hogar en Vega Alta Desde entonces se mantuvo retirada del ambiente artístico Actualmente se encuentra bien de salud y cuenta con 92 años Veamos un adelanto de lo que será el programa dedicado a esta extraordinaria cantante de boleros Celoso Celoso ¿Por qué no cambias tu manera de ser? Celoso Me tienes loca Ya no sé ni qué hacer No sabes Que por tus celos se nos puede escapar La dicha que felizmente podríamos lograr Yo a ti te quiero con todo el alma Celoso Con loco frenesí Celoso Mejor que cambies por el tiempo de los dos Celoso Celoso ¿Por qué no cambias tu manera de ser? Celoso 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 Me tienes loca Por el bien de los dos Celoso 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 Tengo ya la casita que tanto te prometí y llena de margaritas para ti, para mí. Será un idilio de amores, será una cosa ideal, que entre romances y flores formaremos nuestro hogar. Ahora seremos felices, ahora podemos cantar, aquella canción que dice así, con su ritmo tropical. La 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 la, la 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 la, que Dios nos dé mucha vida negra y mucha felicidad, que Dios nos dé mucha vida negra y mucha felicidad, para completar la dicha. Y nuestra felicidad, hace falta una cosita, ¿qué será? ¿qué será? Es una cosa chiquita, por cierto muy simila, es como una muñequita que alegrará nuestro hogar. Ahora seremos felices, ahora podemos cantar, aquella canción que dice así, con su ritmo tropica. Que Dios nos dé mucha vida negra y mucha felicidad. Que Dios nos dé mucha vida negra y mucha felicidad. Que Dios nos dé mucha vida negra y mucha felicidad. Yo quiero que tú sepas, que tú eres en mi vida, mi único consuelo, mi única alegría. Que pase lo que pase, la gracia tiene fe, que digan lo que digan, tú a mí me perteneces. Y quiero que tú sepas, que soy toda ternura, y quiero que tú sepas, que te amo con la oscura. Que pase lo que pase, la gracia tiene fe, que digan lo que digan, tú a mí me perteneces. Que contenta estar asumida, porque ya tú me perteneces. Que contenta estar asumida, porque ya tú me perteneces. Y quiero que tú sepas, que soy toda ternura, y quiero que tú sepas, que soy toda ternura. Y quiero que tú sepas, que te amo con la oscura. Que pase lo que pase, la gracia tiene fe, que digan lo que digan, tú a mí me perteneces. Que contenta estar asumida, porque ya tú me perteneces. Que contenta estar asumida, porque ya tú me perteneces. Que contenta estar asumida, porque ya tú me perteneces. Que contenta estar asumida, porque ya tú me perteneces. Que contenta estar asumida, porque ya tú me perteneces. Que contenta estar asumida, porque ya tú me perteneces. Yo no quiero mucho más Besos de pasión Se brindan los corazones de su boca Y ahí en su mirar El fuego de mi tierra tropical Ahí yo tengo un amor Lindo de freda ¿Qué es cada día que pasa? Yo no quiero mucho más ¡Lalá, lalá, lalá! ¡Qué lindo es mi amor! ¡Lalá, lalá, lalá! ¡Qué lindo es mi amor! Yo no pude suponerme lo que sucedió Era un huequito entre tú y yo E inocentes amiguitos Jugando al amor Entre sus redes los atrapó Cariñito azúcar Sabe amor con Amorcito con sentido de mi corazón Sin saber cómo ni cuándo Survió este romance Sin que yo supiera Dónde iba a llegar Comenzó por un dedito Y la mano agarró Se tiró por un pasito Y al lado llegó Y de un beso al estrellito De amor adormecido Cambió de pronto el juego En el más dulce amor Y ahora dice Sí, señor Allá 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 Sí, señor Allá Sí, señor Cariñito azúcar Cariñito azúcar Sabe que salga muy con Amorcito con sentido de mi corazón Sin saber cómo ni cuándo Survió este romance Sin que yo supiera Dónde iba a llegar Comenzó por un dedito Y la mano agarró Y de un beso al estrellito De amor adormecido Cambió de pronto el juego En el más dulce amor En el más dulce amor Y en el 2021 Tiempo de boleros Con la música Que une a Latinoamérica Y el mundo